Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automovilismo mundial y bueno, esto tiene que ver con el español Fernando Alonso porque tal como avisa Fernando Alonso, 2021 será un año de transición bueno, como sabemos el automovilista asturiano repasó su actualidad y también su futuro en la Fórmula 1 que va a empezar para 2021 junto a Renault en un like de Instagram y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el asturiano Fernando Alonso repasó la actualidad en un like que ha mantenido con sus seguidores en Instagram bueno, como sabemos el corredor español, dicampeón mundial de Fórmula 1 analiza su último año y medio fuera del gran circo en el que ya ha probado una diversidad una diversa variedad de modalidades automotrices, bueno, desde los óvalos hasta su participación en la reciente edición 2020 del Rally Dakar bueno, luego de anunciar su retorno a la Fórmula 1 para la siguiente temporada, todos los ojos se centran en su reencuentro con la marca francesa Renault mismo conjunto, con este mismo conjunto galo con la que logró sus grandes éxitos en la máxima competición bueno, como sabemos el piloto español de 39 años, no obstante deja claro que el próximo año va a ser un curso de transición en el que ni mucho menos se ven esperar grandes logros bueno, y esto fue lo que reconoce el asturiano será un año de transición a la espera de que la Fórmula 1 sea más abierta en 2022 bueno, y esto también es lo que dice el mismo corredor español y después de dos años descansando y tomando aire este año he tenido cuatro meses en casa y otros cuatro horas después de Indy tener ese tiempo para hacer cosas básicas que no he hecho en 20 años que me sirve para volver fuerte bueno, el último año ha sido el último año y medio fue toda una prueba de capacidad de adaptación para Fernando Alonso a diferencia de distintas series de automovilismo inclusive estuvo brillando en el Campeonato Mundial de Resistencia o las 24 horas de Daytona y bueno, para el competidor español su particular temporada 2020 ha terminado ha terminado con la Indianapolis 500 por lo que pasará a centrarse en su trabajo con la formación Gala-Renault de cara al siguiente año incluso hará acto de presencia segura en algunas citas de la presente temporada de Fórmula 1 bueno, y esto fue lo que señala el corredor asturiano yo no haré más carreras iré a algún premio como algún gran premio como Imola quizá Abu Dhabi para trabajar con el equipo de alguna manera simulador y ayuda al equipo de alguna forma bueno bueno, sobre el supuesto veto de la marca Honda al piloto asturiano en las 500 millas de Indianapolis el competidor español ha señalado que no ha sido más que una tontería y explica el verdadero motivo por el que se decidió volver a participar del mítico evento automovilístico con McLaren bueno bueno, y esto fue lo que asegura el asturiano bueno, antes de correr tenía otras opciones una era Andretti otra McLaren que había salido mal el año anterior y sentí que necesitaba una mejor oportunidad con ellos esa fue la única decisión lo del veto es una tontería bueno, y además el bicampeón mundial de Fórmula 1 también comenta la actual situación de la marca Ferrari una de las más complejas que se recuerda la historia de la compañía automovilística italiana en su periplo durante la Fórmula 1 bueno, y esto fue lo que y con esto concluyó el asturiano opino que es una situación difícil porque el coche es un coche difícil otros años luchaban por el mundial y podían correr cometer un error pero a las siguientes ganas o hacer podio y todo se arregla estos años han tenido alguna oportunidad pero pocas Mercedes ha sido superior bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y también